al grupo formado por el Centro Tecnológico AITEMIN y la Universidad Politécnica de Madrid, representado por José García, Milena Medialdea, María García Viedma y Abelino Tirado, que viene en sustitución de Roberto Díaz. Van a presentar el proyecto New Solutions for All Housing, Zaragoza. Muchas gracias. Tenéis 20 minutos, por favor, si podéis veniros al tiempo. Buenos días. En principio, agradecerles la presencia a todos ustedes a esta jornada. Como han dicho antes, mi nombre es Abelino Tirado. Vengo en representación de AITEMIN, Centro Tecnológico, y en sustitución de mi compañero Roberto Díaz, que es realmente la persona que ha trabajado en este interesante proyecto, y en el cual yo vengo simplemente en sustitución, debido a que, por diversas causas personales, no ha podido asistir a la jornada de hoy. Comenzando con el proyecto, el proyecto New for All es un proyecto cuyo título completo o es Lucha contra el Cambio Climático, Tecnologías Innovadoras para un Uso Eficiente de Recursos y Energía en Restauración de Viendas Sociales, es un proyecto financiado por la convocatoria LIFE. En concreto, el proyecto fue el LIFE 10 ENV-S-439. El plazo de ejecución de dicho proyecto ha sido de 51 meses. El presupuesto autoral elegible ha sido de casi dos millones de euros, de los cuales la contribución de la Comunidad Económica Europea a través del programa LIFE ha sido de casi un millón de euros. Este proyecto estaba formado por distintas entidades. Entre el consorcio, está formado por la Universidad Politécnica de Madrid, por la Escuela de Aparejadores, edificación se llama ahora, soy un poco mayor ya y eran aparejadores antes. También está el consorcio de Zaragoza Vivienda y el Centro Tecnológico de la Cenómica y Vidrio de Portugal. Asimismo, también estaba la entidad que represento, que es el Centro Tecnológico, que actuamos en calidad de coordinador y también teníamos diversas tareas técnicas. Bien, a grandes rasgos, los objetivos de este proyecto han sido el desarrollo de una metodología para la rehabilitación de viviendas en el marco de la sostenibilidad medioambiental, económica y social, para reconvertir el paque de viviendas sociales en viviendas sostenibles. Los resultados alcanzados han sido la elaboración de una herramienta de apoyo para la rehabilitación sostenible de viviendas, así como también la elaboración de un catálogo de soluciones constructivas, que todos estos puntos serán posteriormente ampliamente ampliados por mis compañeros. Y, además, este proyecto consta de una acción demostradora, que ha sido la rehabilitación con criterio de sostenibilidad de las viviendas sociales, que han sido los demostradores, a través de diversas monetizaciones realizadas que encajan perfectamente con el ámbito de la presente jornada. Ya, para terminar mi intervención, a grandes rasgos diré que las fases de trabajo del proyecto han constado de una realización de un estado del arte, recopilación de información. Se procedió posteriormente también a un análisis del parque de viviendas sociales, detección de necesidades reales de rehabilitación. El parque de viviendas sociales, si no recuerdo mal, ha sido en Zaragoza. Sí, primero se empezó a realizar en una sede de viviendas sociales en Castilla-La Mancha, por diversos problemas. Hubo que ajustar el proyecto, buscar nuevos socios, y, finalmente, gracias a Zaragoza Vivienda, este proyecto pudo continuar y finalizarse y realizarse en Zaragoza. Muchas gracias. Otra de las fases ha sido la definición de estrategias y técnicas de rehabilitación sostenible, la definición de metodología y herramienta online de apoyo para esta rehabilitación sostenible, rehabilitación de mostradores, evolución de la metodología y de la monetización de la misma, y, finalmente, se ha realizado un análisis de resultado y viabilidad de la actuación. Y, sin más, dejo al resto de los socios del proyecto que les van a ampliar toda la información sobre este proyecto. Gracias. Hola, buenos días. Soy Milena Medialdea, pertenezco al grupo de investigación de la Politécnica, que fue, junto con AITEMIL, también un socio de este proyecto, y os voy a explicar un poco la metodología que utilizamos para monitorizar el edificio demostrador del proyecto. El objetivo de la monitorización es disponer de información acumulada en tiempo real de temperaturas y humedades, tanto en el interior como en los exteriores del edificio, para validar simulaciones y poder caracterizarlo para tomar decisiones a la hora de plantear un proyecto de rehabilitación. El equipo que hemos utilizado consta de sensores y termohigrómetros de una estación meteorológica, de unos receptores USB que reciben la señal tanto de los sensores como de la estación vía radio, que están conectados a través de un emisor router a Internet por un módem USB que envía los datos en bruto a un servidor central. Se eligió un sistema inalámbrico, lo cual facilitaba a la hora de instalar los equipos en las viviendas, porque había usuarios que eran poco reticentes a tener equipos conectados y enchufados en sus casas. Entonces, estos son equipos inalámbricos de muy pequeño tamaño, que funcionan con baterías y tienen una autonomía de dos años. Luego, el receptor y los emisores sí que se instalaban fuera de las viviendas, en un espacio más controlado, con un acceso restringido, con una conexión eléctrica, y lo enviaba el dato al servidor que teníamos ubicado en la universidad. Y luego, una vez que llegaba el dato bruto, allí se trataba y se daba salida a este dato, para así decirlo, a través de dos sitios web. Teníamos un acceso, una página web donde podíamos tener acceso a una toma de datos instantánea, la cual nos permitía ver la última lectura numérica y una secuencia de datos con la gráfica y nos permitía ver si estaba habiendo incidencias con esta lectura, si había algún tipo de apantallamiento o algún sensor se había perdido. Y teníamos otro sitio web ya más trabajado, en el cual teníamos una secuencia donde podíamos seleccionar qué sensor queríamos, qué dato queríamos de ese sensor, si teníamos o no teníamos disponibilidad de ese dato, y ya pues descargar tanto gráficamente como en formato Excel para su posterior tratado de la información. El demostrador, el edificio en el que hemos trabajado y se ha realizado este proyecto, está en Zaragoza, en el Casco Viejo. El demostrador consta de dos edificios, en principio se iba a realizar uno de ellos, y son de 1989, el sistema constructivo de ambos edificios es muy similar. Debido a la composición del demostrador, eran dos edificios, se decidió monitorizar diferentes espacios, ya que teníamos dos fachadas norte y dos fachadas sur, y nos pareció interesante ver el comportamiento de que no es lo mismo cómo se está comportando una fachada norte que está dando una calle estrecha de tres metros frente a una fachada norte que a lo mejor tiene un patio de manzano, o dentro de los interiores, pues cómo se estaba comportando una estancia que daba a la calle o el patio de manzana, o una estancia que daba a un patio de luces. Por lo tanto, se estudió cuáles iban a ser las ubicaciones más idóneas, se distribuyeron también en función del número de usuarios para que la comparativa fuera real, porque también monitorecíamos consumos, y también se instalaron en la cubierta, en el bajo cubierta. Estas son algunas de las imágenes de los sensores instalados. Y, bueno, el proceso de monitorización duró tres años, desde octubre del 2012 a julio del 2015. La intervención de la rehabilitación se hizo en el verano del 2014, lo cual nos permite tener datos suficientes de varios periodos de invierno, primavera, otoño y verano previos a la intervención y posteriores. Lo cual, para los resultados y para hacer comparativas, pues al ser un periodo tan largo de tiempo, nos ha venido muy bien. Aquí son algunas de las gráficas de las aplicaciones, pues con los datos que hemos ido obteniendo, que hemos podido realizar, pues nos permitía hacer comparativas de la estación más cercana al edificio de la EMEZ, con la estación que teníamos nosotros en cubierta, con sensores que teníamos en exteriores, tanto en patios de luces, en distintas fachadas o en patios de manzana, cómo iba la diferencia de temperaturas, y luego, pues en estancias, estancias, como decía, pues de norte a norte, o de primero a tercero de distintas fachadas y demás. Y luego, pues para terminar rápidamente, pues algunas de las cosas del aprendizaje, que estos tres años de monitorización, algunas incidencias que nos hemos encontrado, por si les pueden servir, una de las cosas que hemos visto es que hay que contabilizar los tiempos y hacer un coste horario de realmente, de la toma de mantenimiento de los equipos, ya que en principio no es llegar, dejarlos y recogerlos a los tres años, y hay que contar con ese tiempo, hay que contar con un tiempo para tratar esos datos, porque luego vienen los datos en bruto. Nosotros tuvimos una pequeña incidencia, porque teníamos una sobreabundancia de datos, ya que cogimos datos cada tres minutos, y llegamos a tener al final del proyecto, teníamos una cantidad gobernable de datos, y llega un momento que nos dimos cuenta que al final merece la pena tener periodos más cortos, pero que el dato sea más continuo en estos tres años, que al final da mucho tiempo a que hay incidencias de pérdida de equipos y demás, y es más difícil gobernar tanta información. Y luego, bueno, finalmente, pues decir que no existe una solución única de monitorización, que realmente nos hemos dado cuenta que la infinita casuística hace que una monitorización a una vivienda, pues que aporte mucha información, saber cómo se está comportando la vivienda, saber no solo el número de usuarios, sino realmente, pues, qué horarios tienen, cómo utilizan esa vivienda, horarios laborables, horarios en días festivos, y si hay situaciones especiales, si hay un bebé en la vivienda, pues la temperatura de esos meses va a ser más alta, o si tiene una persona mayor, o como nos encontramos nosotros, una familia que estaba en el mes de Ramadán, por lo tanto, sus horarios eran distintos. Entonces, cuando hacíamos comparativas de uso de la vivienda, de consumos, pues realmente, entonces, pues consideramos que saber cómo se está utilizando esa vivienda, pues aporta a muchos datos. Y ya está. Buenos días. Mi nombre es María García de Viedma, y yo voy a comentaros de otras determinaciones que tomamos de una forma complementaria. Esto, de las que voy a hablar, o sea, tomamos otras determinaciones, pero las más importantes serían la termografía infrarroja, las infiltraciones mediante el ensayo Blogordor, los ensayos de calidad del aire y la iluminación, las tomas de medidas de iluminación natural. Esto, respecto a la termografía infrarroja, en primer lugar, realizamos una toma de datos previa de, bueno, en primer lugar, como ya se comentó antes, en la provincia de Ciudad Real, en una serie de promociones, luego nos pasamos, el proyecto se pasó a la ciudad de Zaragoza y, entonces, allí se hizo una caracterización de todos los edificios de vivienda pública que tenía Zaragoza Vivienda. Se elaboraron unas fichas, hicimos varios procesos de fichas viendo qué datos se tomaban, se tomaron termografías, fotografías y otra serie de datos de todas esas promociones para ver qué casuística se presentaba y qué características tenían en general las viviendas en ese lugar. A partir de ahí, se seleccionó la promoción en la que luego se iba a actuar. Allí se seguían tomando más datos y en todo ese proceso hubo una evolución de datos y de fichas que fueron desarrollándose. Posteriormente, se hizo un estudio más completo del edificio que se había seleccionado, la promoción de viviendas que se había seleccionado, que correspondía a dos edificios, la de San Pablo y la calle Bogiero. Entonces, en esa toma de datos, la primera toma de datos era una toma de datos si simplemente lo que sí que se tuvo en cuenta era que las características ambientales en ese momento permitieran una diferencia de temperatura importante para que se produjera un salto térmico importante que nos diera datos. En la siguiente fase que corresponde a esta, ya se tomaban más datos y ya las imágenes se trataban metiéndole los datos de temperatura ambiente interior-exterior, se caracterizaba con la emisividad, la temperatura reflejada, la distancia y la humedad relativa. Con eso ya obteníamos un dato más fiable de lo que estaba pasando allí y obteníamos datos más de características de las diferencias térmicas que se producían en cada una de las superficies del envolvente. En este caso, estas imágenes son previas a la rehabilitación y lo que más se detectaron fueron situaciones de puente térmico por la estructura. También se realizaron al tomar esas medidas se realizaron esto gráficas en Excel a partir de las imágenes que permitían valorar realmente ya de una forma más cuantitativa que es lo que estaba ocurriendo en esas superficies. Entonces, en este caso ya es una imagen posterior a la rehabilitación. Ahí en todas las imágenes se habían eliminado los puentes térmicos. En la rehabilitación se colocaron también unos elementos de sombreamiento en la fachada sur y en estas imágenes se percibe cómo la sombra está incidiendo evitando que se reciba todo ese soleamiento en las fachadas y que se recaliente en verano. Otra de las pruebas que se realizaron fueron infiltraciones mediante el ensayo Blower Door. En este caso, el ensayo que se realiza es metiendo una presión a 50 pascales en la vivienda. Esa presión se corresponde a una situación bastante ventosa. Entonces, permite, por un lado, evaluar en el caso de que tengas una situación ventosa puede evaluar lo que ocurre. En este caso, es una situación muy protegida con lo cual no evalúa lo que ocurre realmente y entonces habría que caracterizarlo de una forma que consideramos que debería intervenir un poco más el grado de protección o el grado de vientos que tiene cada una de las situaciones porque si no la situación que se da es un poco exagerada a lo mejor. También con la termografía nos permitió ver los puntos de infiltración que se producían que en este caso eran especialmente en capiazados y en la unión de la jamba con la ventana. Otro ensayo que se realizó fue de calidad del aire con unos equipos. Ahí sí que se detectó la gran diferencia que se produce en distintos tipos de viviendas por el número de habitantes de la vivienda y sobre todo entre invierno y verano. La imagen que se ve en esta situación es de invierno con lo cual la banda que hemos colocado es a mil partes por millón que ya se considera que debería estar por debajo en una situación saludable. Entonces, en invierno se producían unas situaciones muy continuamente por encima de esa situación. En verano era ya más puntual pero variaba mucho entre que la familia fuera de muchos miembros o que la familia fuera de un miembro. Entonces, todas esas características son muy importantes conocerlas. Se hizo también un ensayo de iluminación y entonces allí lo que se detectó en primer lugar fue que no utilizaban la iluminación natural que tenían. En general las viviendas estaban muy oscurecidas como mínimo con cortina con visillo pero en muchos casos nos encontraban con los que tenían la persiana bajada con lo cual no utilizaban esa iluminación existente. Probablemente por el tema de pobreza energética que pensaban que por ahí les entraba frío y entonces preferían encender la luz a tener la iluminación natural. Entonces, se tomaron muestras en distintas circunstancias viendo que posibilidades había. Y luego también el equipo de arquitectos decidió colocar una situación un tubo reflectante tipo solatube que se suele colocar para iluminación interior lo colocaron al exterior para estos patios tan estrechos conseguir mejorar la iluminación de las zonas más bajas. Y esto es un esquema simbólico a partir de los datos que tomamos de cómo sí que realmente mejora esa iluminación interior en la parte más baja mediante el solatube que se colocaba en un extremo. Bueno, yo soy José García y os voy a hablar muy rápidamente para que no nos echen sobre la parte de la simulación energética. Lo que nosotros hemos desarrollado es una metodología para validar la simulación. Nuestro objetivo con la simulación era conocer cuál es la influencia sobre el comportamiento del edificio de distintas soluciones constructivas y en muchas ocasiones nos encontramos con un conflicto. que son las diferencias entre los consumos, el comportamiento estimado del edificio y las medidas que se toman en la realidad. La solución propuesta es validar el modelo de simulación comparando los resultados con los datos reales que hemos obtenido con la monitorización que os han explicado mis compañeras. Los programas de simulación que hemos empleado son Energy Plus desde el Departamento de Energía de Estados Unidos con la Universidad de Illinois y el Laboratorio de Berkeley. Es un programa que lleva hijo de unos programas de los años 70 lo cual tiene un recorrido de varias décadas. Hemos usado OpenStudio que es un plugin para poder usarlo en SketchUp. Es un programa propietario pero de distribución gratuita y como hemos comentado antes nos preocupaban especialmente los puentes térmicos y hemos usado el programa Term también del laboratorio de Berkeley para conocerlos. Todos estos programas tienen algo en común muy importante porque era uno de nuestros objetivos demostrar que se podía hacer una simulación energética con programas de distribución y uso gratuito sin inversión en software. La simulación es una parametrización de la realidad es la traducción de lo real a un lenguaje que puedan comprender los programas informáticos en nuestro caso la construcción los datos los obtuvimos de la documentación previa al edificio lo hicimos como había dicho especial hincapié en los puentes térmicos y hemos empleado los datos del ensayo que ha comentado María. El entorno lo hemos dividido en dos partes el clima ha sido con datos tomados in situ y datos de AEMED y el entorno físico con mediciones in situ y del catastro. Por último para los usuarios lo que debido a lo complejo de parametrizar el comportamiento de un usuario real escogimos una de las viviendas que conocíamos su temperatura interior y que no tenía usuarios. Comparamos los datos de temperatura interior de la simulación con los de la realidad la línea azul es la temperatura exterior y la línea roja es la temperatura interior que se midió y con nuestra primera simulación conseguimos este resultado la línea naranja es la línea la temperatura interior de la vivienda en el periodo de invierno es el periodo de la izquierda como se ve es prácticamente igual la verdad fue muy sorprendente descubrir este resultado y como observáis en el periodo de verano hay una diferencia considerable estuvimos probando a cambiar varios parámetros hasta que nos dimos cuenta que realmente los usuarios no se comportan de una manera ideal no se leen toda la documentación de la idea que nos leemos nosotros con lo cual lo que hicimos fue empeorar su comportamiento no usaban también la ventilación nocturna para refrigerar en verano y cuando cambiamos esa variable conseguimos que la temperatura de la simulación se acercase sorprendentemente a la medida en el lugar una vez validada la construcción ya pudimos simular distintas soluciones constructivas y obtener los resultados que por motivo de tiempo nos podemos mostrar de cómo afectaban al comportamiento del edificio las distintas soluciones como conclusiones conseguimos hacer una simulación energética de calidad en edificación sin tener ninguna inversión en software cuando tenemos datos in situ la simulación energética mejora mucho porque nos permite compararlo y hacerlo tener más precisión respecto al estado real el método de validación estamos muy contentos con él porque demuestra la capacidad para obtener resultados muy similares a la de la realidad y sobre todo de cara al futuro tenemos que seguir estudiando el comportamiento de los usuarios para poder ajustarnos a la realidad muchas gracias aplausos aplausos aplausos